Hola, Zeynep. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Estoy feliz. ¿Estás feliz? ¿Por qué? Ah, disculpa. Barish. ¿Estás celoso porque no tienes novia? ¿Quién, yo? Debes estar bromeando. Estoy muy feliz. Y también estoy feliz por Barish. La felicidad de mi amigo es también la mía. Ay, qué tierno. Me conmueves. Así es. Sí que lo soy. Si le haces algo malo a Barish, tendrás problemas conmigo. Solo te la juro. No planeo hacerle nada, ¿de acuerdo? Estoy completamente feliz con él. Bien, entonces. ¿Quieres beber algo? No, gracias. ¿Por qué? Oye, ¿por qué no me dejas tranquila mejor? No puedo. ¿Y por qué? Es mucha tentación. Eso no me sorprende. Para beber, pero veo que ya estás bebiendo. Sí, gracias. ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? Nada, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué haces, Kerem? No te metas. Déjame hablar. ¿Qué te pasa? Ya te dije que nada. Entonces sigue caminando. Camina. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Anda, te dije que te fueras. Sal de aquí. ¿Qué estás mirando? ¿Qué está pasando? ¿Ah? No pasa nada. ¿Ah? Oigan, chicos, séguenlo tranquilo. Él no ha hecho nada. ¿Qué es lo que quieres con mi amiga Zeynette? Solo nos topamos y me disculpé. Eso es todo. Ya te disculpaste. Ahora vete. Está bien. Vete de aquí. Fuera. ¿Sabes una cosa? No, mejor ven conmigo. No, pero yo no hice nada. Ya lo sé, tranquilo. Querem, mírame. ¿A dónde vas? ¿Por qué haces esto, ah? Escúchame. Me preocupo por ti. ¿Y qué? ¿Ah? No sé de qué hablas. Yo solo estaba conversando con él. ¿Por qué vas y me interrumpes de esa forma? ¿Interrumpí? ¿Eso hice? Y lo haría de nuevo. ¿Sabes por qué realmente ese tipo se disculpó contigo? Sí, porque algunas personas no son maleducadas como tú. Respuesta equivocada. Todos los hombres son maleducados. Por supuesto que algunos más y otros menos. ¿A dónde quieres llegar con esta conversación? A lo siguiente. Ese tipo quería conseguir algo de ti. ¿Y qué te importa? Incluso si hubiese sido así, yo puedo encargarme de mi vida. Escúchame. No me importas tú. Solo lo hice por mi amigo. Así fue. Eres muy graciosa. Muy graciosa. En serio me pregunto si alguna vez en tu vida has tenido una relación. Todo eso de las relaciones no va conmigo. ¿Sabes? Nunca siento el impulso de golpear a ninguna persona. Pero cuando hablas así, de verdad me dan ganas de sacarte los ojos. Lo siento, pero solo podrás hacerlo en tus sueños. Esas palabras son mías, Keren. Pues ahora son mías. Lo lamento. Mira a tu alrededor. No hay ninguna chica aquí que yo quiera y que no pueda conseguir. Sí, claro. ¿Quieres ponerme a prueba? Pon el cronómetro. Más o menos. Puedo conquistar a cualquiera de estas chicas en cinco minutos. No le haces mensajes. No estoy leyendo tus mensajes. ¿Lista? Elige a cualquier chica. Ignore. Ella la ve negro. Pobrecito, ¿tienes miedo? La ve negro, ¿cierto? Vuelvo de inmediato. Puedes empezar a contar. ¿Qué gracioso es? Oye, disculpa. Quería... Keren. Ella no la otra de negro. Sí, pero no resultó ser como yo quería. Perdón. Y luego vi a un chico de ojos verdes, pero la verdad no lo sé. No estoy seguro. Para nada. Oye, Zedat. ¿Conociste a esa chica? Es Yasemin. ¿Por qué preguntas? ¿Y ella sabe de tu fortuna? No, aún no le he dicho. Yasemin. Ajá. Bien. Gracias. ¿Puedes traerme un trago, por favor? ¿Te parezco una mesera o qué? ¿Sí? Mira a tu alrededor. ¿Ves algún mesero o un banquetero en alguna parte? Lo lamento. Qué vergüenza. Oh, man. Ah, Homer me jugó... Ah, al parecer me jugó una broma. Porque la semana pasada yo le hice una broma similar a él. Y ahora debe estar vengándose. En fin, ¿eres Yasemin? Así es. Kerem. Yasemin. Y no soy ninguna mesera. Ya me di cuenta. Un gusto. Igualmente. Ah, bueno. Ah... Discúlpame. Ah... No te preocupes. No fue para tanto. ¿Qué fue lo que te hizo, Homer? Bueno, esa es una historia larga, pero a la vez es muy divertida. Oye, ¿esta fiesta no te parece aburrida? Ah, no. ¿Te gustaría salir a divertirte un poco más tarde? ¿Qué me dices? ¿Te gustaría? De acuerdo. Si quieres escribir tu número en mi mano, también puedes hacerlo. Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Sí? Qué bien. Qué bien. Entonces, hablamos. Te buscaré luego. Ahora, voy por un trago y nos vemos. Perfecto. Muy bien. Ah, todavía tengo tiempo. Si quieres, puedes elegir a alguien más de aquí. No, es necesario. Muy bien. ¿Y qué dices? ¿Crees que hay alguna otra chica que se resiste a mí? No, ya entendí que de mí se pasa. Entendiste. Bien. ¿Y cuál es mi premio? No lo sé. Tal vez un nuevo trago especial para idiotas. No seas así, señora. ¿Lo quieres? ¿Cuándo llegaste? Hace un momento. Ahora. ¿Y qué es lo que reben? Quieren, papá. ¡Zeynep! E ¡Gracias! 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 ¡Gracias!